Ahora a las 18 y 42 vamos a hablar con Anahí Rodríguez, que es flamante presidenta de Aguas Santa Fecinas, la empresa de aguas que nos provee el servicio del agua. ¿Cómo estás, Anahí? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Sabemos que tenés un compromiso. Pero bueno, queríamos consultarte acerca de qué... ¿Cómo es el Estado? ¿Cuál es el Estado que encuentran por parte de la nueva gestión, la gestión Maximiliano Pujaro, respecto a las cuentas, a las finanzas de Aguas Santa Fecinas? En la EPE, el análisis hecho el mismo día de la Asunción ha sido un análisis duro, directamente no se aumentaron las tarifas, adrede, y hay un déficit importante. ¿Cómo está la cuestión en Aguas Santa Fecinas? Bueno, en Aguas Santa Fecinas es una empresa pública, como bien ustedes saben, nosotros asumimos en la conducción el viernes pasado, o sea, hace muy poquitos días. La empresa actualmente está atravesando por serias dificultades económicas, financieras específicamente, y también, bueno, con algunos problemas en la ciudad de Rosario respecto de la capacidad de respuesta que tiene frente a los usuarios ante distintos inconvenientes que se producen en la vía pública. Así que, bueno, rápidamente estamos preparando un plan de emergencia que ya está en práctica desde el fin de semana en la ciudad de Rosario para poder atender específicamente a todas las fugas que tenemos en vereda y en calzada, y poder comenzar a mejorar la imagen que tenemos con respecto a la capacidad de respuesta a los usuarios, que es lo que más nos interesa. Justamente eso quería preguntarte. Se ven muchos corralitos, muchos lugares donde hay pérdida de agua directamente. ¿Por qué pasa esto? ¿Una empresa que la dejaron estar, por decir de alguna manera, la gestión anterior, la de Morsal? Mira, lo que sucedió, y cuando nosotros asumimos, es que, bueno, los contratos de obra modular de la ciudad de Rosario estaban vencidos, había prórrogas que también estaban vencidas, es decir, había hacía muchos meses que no se ejecutaban este tipo de trabajos en la vía pública. Entonces, bueno, rápidamente, y en el marco de un plan de emergencia, siguiendo las instrucciones del señor gobernador y del ministro Isandro Enrico, pusimos en marcha este plan de emergencia como para poder rápidamente salir a la calle y comenzar a solucionar estos problemas que, por supuesto, afectan a los usuarios, pero también al servicio, ¿no? Porque tantas fugas en la calle también comienzan a afectar la presión en el servicio que nosotros ofrecemos. Entonces, bueno, rápidamente estamos en la calle de manera tal que se pueda comenzar a regularizar lo antes posible estos inconvenientes que usted ve en la ciudad. O sea, a ver si entendí, había corralitos, estaba iniciada la obra, pero no se terminaba, por diferentes cuestiones. Se dejaron de pagar, sí, los certificados en tiempo y forma, algunos contratos se prorrogaron, otros contratos quedaron vencidos directamente. Entonces, bueno, en esta última semana, previo a la asunción, se hizo realmente un esfuerzo muy grande para poder generar en el marco de una emergencia soluciones que nos permitan volver a la calle y empezar a darle respuesta a los vecinos, ¿no? Hacía muchos meses de que ha estado ausente en la ciudad de Rosario. Han solicitado un aumento del 128% que se divide en dos etapas, 52% en marzo y 50% en el cuarto bimestre. ¿Esto no es demasiado, no es abultado el aumento o consideran que es apropiado? Bueno, esta petición de aumento tarifario la realizó la empresa en el marco de la gestión saliente. Como usted bien dice, es un aumento que se plantea en dos tramos, del 52% del 50%, usted sabe que la empresa recibe aportes, tiene dos fuentes de financiamiento, una es el Tesoro Provincial y la otra es a través de los usuarios, de las facturas, por el consumo del servicio público que abona la empresa. Es un cálculo, una solicitud que está realizada el 30 de junio del año 2023, con lo cual ya ese cálculo, digamos, ha quedado totalmente desactualizado en función de la política nacional de todo lo que ha acontecido en los últimos meses. Pero bueno, hay previstas dos audiencias públicas en el marco del organismo de control que se convocaron para el día 27 y 28 de diciembre en la ciudad de Rosario, en la ciudad capital. Y bueno, en ese marco la empresa va a poder justificar la petición del aumento tarifario que realizó y posteriormente, por supuesto, el ENRES, el organismo de control del servicio público, estará en condiciones de dictaminar respecto de ese aumento y finalmente la autoridad de aplicación de otorgarlo. Aquellos que no puedan pagarlo o se les complique pagarlo porque vamos a tener una dura crisis económica, ya la estamos viviendo, mucha gente va a quedar sin trabajo producto de estas políticas de shock. ¿Va a haber algún plan especial, alguna forma de poder financiar el aumento para no quedarse sin la provisión del servicio tal elemental del agua? Sí, actualmente, bueno, hay planes vigentes para los casos sociales y estamos trabajando en el marco de la empresa, en la tarifa social para poder, bueno, para que puedan a través de ella acogerse a aquellos usuarios que lo necesitan. Bien, bien. Por último, ¿cómo está el tema de los medidores, robo de medidores? ¿Eso continúa como venía sucediendo habitualmente o ha mermado? ¿Cómo está ese tema? Lamentablemente sí, lamentablemente son casos que se dan permanentemente en la ciudad de Rosario, el robo de medidores, lamentablemente se ha convertido en una práctica constante, seguimos teniendo reclamos en ese sentido, atendiendo a los de manera inmediata, por lo menos en lo que vimos en los últimos días continúa sucediendo, así que lamentablemente sí, en la ciudad de Rosario y esos hechos se siguen dando. Te agradecemos el contacto, Anaí. Muchas gracias a ustedes, te mando un saludo a vos, a tu equipo y a todos los oyentes. Adiós.